En la relación de pareja, cuando... Eso es en todo lo que estás pensando siempre, ¿no? Solo te importa tu relación de pareja. Te digo que, hasta que uno no tiene una buena relación consigo mismo, ¿cómo puede tener la esperanza de tener una buena relación con alguien más? Tú estás siempre mirándolo a él, siempre pensando en la relación. Y no es importante en realidad. ¿Y sabes por qué no es importante? Porque eso justamente es lo que te hace sufrir. Eso no es algo bueno. Puede ser algo bueno. Pero tienes primero que comenzar por ti. Yo sé que no te gusta lo que estoy diciendo. Los humanos... Y tú no eres diferente a eso. Es una cosa muy importante, muy grande para los humanos. Es un gran problema. Mi pareja, mi pareja, mi relación. Mi amor, mi otra mitad. Y es una gran ilusión, una gran ilusión, una gran ilusión. Porque si yo no me amo a mí. Si yo no estoy perfectamente feliz sola, yo no puedo dar amor. Voy a estar siempre tratando de obtener algo, de tomar algo del otro. Necesito que me ames. Necesito que me seas leal. Necesito que me demuestres. Pero cuando tú tienes amor real, amor real, no vas a pedir esas cosas. Porque te confías en ti misma tanto, tanto, tanto. Y vas a confiar en tu pareja. Y vas a empoderar a tu pareja. Desde tu propio poder. Pero cuando uno necesita del otro, no sirve. Entonces, tú ves esta necesidad. Y tienes que hacer esto. Darte ese amor que necesitas a ti. Dar ese foco a ti. Porque tú estás sufriendo. No es que te estás divirtiendo. No es dichoso. Porque estás siempre preocupada. Él está sentado al lado. Y no confías en él. Pero tú no confías en ti misma. Y realmente tienes que escuchar esto. Porque yo te veo que es algo crónico que te sucede. Y necesitas arreglarlo. Para ti. Porque tú estás sufriendo. Y yo conozco este lugar. Mi tema de abandono era tan grande, tan grande. Que mi foco estaba siempre sobre mis parejas. Siempre pensé que me iban a abandonar. Porque me abandonó mi mamá. Yo tuve que sanar eso. Ahora no me importa si me abandonan. Chao, chao. Chao. Próximo. Se entiende. Y es liberador. Por. Por. Gracias.